Nosotros participamos en lo que era la logística de la comida de la posición y entonces a esa hora dieron el primer boletín y en la noche no querían dar los resultados, todo era cadena nacional, cadena nacional y yo me acosté y lo que escuché fue como a la una de la madrugada que mi esposo me tocó los pies y me dijo, él me dice, negra, negra, nos vamos a tener que ir otra vez y le digo, ¿por qué perdimos? y yo, ay no te creo yo me sentí indigna y yo decía, Dios mío, otra vez va afuera, otra vez, qué horrible y bueno, aquí me vine, aquí estoy